Esta es la comida que se come los regatistas que hacen la vuelta al mundo. En este caso vamos a probar arroz con pollo. Apetitoso, parece que no? Muy apetitoso, parece que tiene algún tipo de seta o de hongo o algo. Tiene un olor intenso que no se aprecia en el vídeo. Toma con la tapita, hijo. Con la tapita. Y vamos a bajar el despear. ¿Qué tal? Bueno, es más que aceptable, ¿no? Te diría que está mejor que estos Wooks que se venden para... Y si le echamos la... Vamos allá. Lo más se apetece.